Antes que ver el reloj, prefiero tu amor y estar un ratito los dos Sin prisa para estar mejor, y así llenarte de besos que te duren si me voy Bien pegadito los dos, bailando con el corazón Para quemarnos a fuego lento, así prefiero tu amor Así es que prefiero tu amor Vamos a perdernos, baby, solo para encontrarnos Ay, 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 amor Yo prefiero tu amor Gente bonita de Second Life ¿Qué pensaban? ¿Que ya no iba a venir? Tengo que volver para atormentarlos ¿Cómo están chicos? Para los que no me conocen, mi nombre es Luca, pero me suelen decir novata por el nombre de mi canal Así que no te preocupes, espero que hayan pasado un excelente fin de semana, así como yo que estuve patas para arriba mirando mis series favoritas Pero ya estoy de regreso para mi tercera edición de Upday Semanales Ya lo sé, subo este video cada mes, pero digamos que son semanales Si has estado ocupado con el trabajo, tus exámenes o otras cositas, llegas al video perfecto porque te voy a actualizar con algunas de las noticias más relevantes de ESL Así que acompáñame y veamos cuáles son Hace aproximadamente dos semanas se introdujo el nuevo Premium Plus Así es, si creías que el servicio Premium era una cachetada a tu realidad, espérate que llegó el Premium Plus ¿Cómo? Eh, hola, ¿alguien puede explicarme qué coño es esto? Parece broma, ¿no? Pero es una realidad Esto se había anunciado ya desde hace más de un año, creo, cuando se estaban hablando de las actualizaciones en ESL Así que por fin es una realidad Si eres nuevo y no entiendes qué significa Premium Plus, te voy a explicar Como sabrás, Second Life no es ajeno a otras plataformas virtuales En las cuales tú habrás visto que siempre tienes una membresía gratis y otra de pago En Second Life la única membresía de pago era el servicio Premium Que puedes ver ahí al lado izquierdo Pero desde hace dos semanas se acaba de implementar el nuevo servicio Premium Plus Obviamente con una nueva tarifa Que de momento está con una reducción en su precio, ¿sí? Te va a costar $24.99 al mes Y a $99 como es el precio real También vas a recibir un bono de $3.000 lindens por única vez Todas las personas que se convierten en Premium reciben $1.000 lindens de bono por única vez $300 lindens semanales Pero si te vuelves Premium Plus Cada semana te van a dar tu bono, tu pago Que siempre te dan de $650 lindens A eso también, como puedes ver ahí en la pantalla La diferencia, vas a tener un terreno de 2048 metros Lo mejor que creo yo Es que vas a poder subir fotos, texturas, sonidos gratis Y vas a poder afiliarte 140 grupos Los Premium tienen 70 grupos Los Premium Plus van a tener 140 Los mortales terrenales como tú y como yo probablemente Apenas tenemos, ¿cuántos es? 32 o 40, ya me olvidé Pero bueno, tenemos muy poquitos grupos Y ahí también puedes leer los demás beneficios, ¿sí? Lo de crear grupos por 10 lindens Ya no te cuesta crear el grupo 100 Y otras cosas más Mira, si fuésemos a crear una cuenta Premium Plus Voy a hacer los pasos Mira, acá me vuelven a explicar todos los detalles Esto tú mismo puedes entrar y lo puedes leer, ¿sí? Lo genial, como vuelvo a decir, es lo de los 140 grupos Que no te cobren subir imágenes Si eres creador o piensas ser un creador en Second Life Tal vez te convenga Porque así cuando subes tus texturas, tus cosas No te cuesta Al menos eso es lo que me comentó un amigo Que por eso se hizo Premium Plus ¿Sí? Aparte de poder acceder a los eventos Todo de manera rápida Pues nada, simplemente darías click Y acá te sale el precio Y aceptar las condiciones y comprar ahora Obviamente tendrías que poner un método de pago Una tarjeta, Paypal, lo que tú quieras Lo que me estoy sorprendiendo es que veo Ay, que tengo una tarjeta vista registrada Creo que eso es el tutorial anterior Cuando agarré la tarjeta de mi mamá ¿Se imaginan? Pago Me asesina Ya no me vuelven a ver Pero bueno, pues Este es el nuevo nivel Que Second Life pone a disponibilidad para ustedes Nadie te obliga a hacer Premium Plus Ojo, nadie te obliga Yo jamás lo sería A menos que alguien me quiera donar algún sugar Dale y presente Pero bueno, pues es una opción Para los que son pudientes O los que emprenden un negocio A largo plazo Es algo que les puede convenir Este aniversario número 20 de Second Life Realmente vino cargado con un montón de novedades No te olvides también de pasar por el Shop and Hop Hasta el 10 de Julio Ahora, ¿tú pensabas que solamente tenía lo del Premium Plus para ti? No, chiquito Aún tengo más ¿Qué te parece? Avatares totalmente renovados Y gratis Para los nuevos usuarios ¿Hoy estoy aprendiendo una de cosas? Esto es espectacular, ¿eh? Yo sé que los regalos son divertidos Pero a veces hacer una pausa Y meterle un poco de proteína a esa neurona Es importante No olvides dejar tu like de apoyo Y continúa conmigo Para conocer más One of the things that we would like to update Are the new user starter avatars And I just so happen to have Something to show everybody today The avatars as they currently exist Are probably going on five to six years old You know, they're a blend of system body But we have embarked on A project to replace the avatars With all mesh avatars head to toe Como lo acabas de escuchar Del mismo Patch Linden Encargado del producto de servicio De Second Life Este sería uno de los nuevos avatares De inicio Que vendrían más adelante Obviamente este es un preview Que lo mostraron en una de las conferencias Por el aniversario de Second Life Como puedes ver El cabello es mucho más moderno Es un cabello alfa El cuerpo obviamente Nunca va a ser como uno de los cuerpos de pago Pero salta a la vista La gran mejora En el aspecto físico del avatar Especialmente para la gente Que recién inicia O no planea Ingresar nada de dinero A la plataforma Pues es un avatar muy decente Que es lo que está buscando Second Life ¿Verdad? Para que la integración Sea un poco más Sobrellevadera Porque tanto en RL Como en SL Te van a juzgar Pero todo al final Depende de tu personalidad Como siempre dicen Personalidad mata billetera De nada te sirve tener El avatar más bonito Con todo lo último Si tienes una personalidad De porquería Créeme Entonces Pues nada Y otras cosas Que he chismeado por ahí Es que se le va a poder Hacer ropa A este cuerpo Ojo Que los creadores Van a poder hacer ropa Pieles Van a poner un kit Developer Y esas cosas Así que pues Quien quiera experimentar O hacer creaciones Ojalá gratis Van a poder hacerlo Entonces se vienen Muchas novedades Yo supongo esto Ya será Tal vez para navidad Ojalá No sé Guarden este video Y luego reaccionaremos A cuando el lanzamiento Sea oficial Espero que este pequeño resumen Te haya parecido interesante No olvides de dejar Tu like de apoyo Para el canal Y si es tu primer Viendo uno de mis videos Recuerda que subo videos nuevos Todos los días Mentira Pero siempre dejo por ahí Algún video Mira Tengo una gran cantidad De videos Tutoriales Reviews Cosas en español Así que Date una pasadita Por mi canal Y suscríbete ¿No te convencí? Pues bueno Ya tendré oportunidad En otro próximo video De amenazarte Ahora Como estoy tan bonita Voy a ir a encontrarme Con una persona Muy especial Pero antes En el camino Deja que te muestre Algunas tiendas Con novedades Para esta semana Solo se quedan conmigo Mi gente bonita Los demás Son puñal Vamos Muchos me han preguntado Por la piel Que estoy usando En los últimos videos Bueno Ya la había mencionado Anteriormente Pero les repito Estoy usando La nueva piel De Glam Affair Se llama Maxine Y la encuentras En el evento De Custom 9 Viene en dos tonos Compatible con las pieles De Glam Affair Y las de Belour Viene también con pecas Maquillaje bomb Y todo lo que ves ahí Tienes otras opciones Por si te interesa Ahora Quisiera que te des Una vueltita Por la Warehouse Sale Vici Lab Es una de mis tiendas Favoritas Amo este top De mariposas Es el top Que me vieron usando En el video De Hairfare Y también hoy Vienen en todos Estos colores Solo para Legacy Maitreya Perky & Petit Y el cabello Que estoy usando También es de la tienda Para los que no sabían Vici Lab También hace cabello Si te gustan las colitas Puedes echarle un ojo Y los chicos No olviden De checar La tienda de Gabriel Porque tienen Esta camisita Re contra sexy Si las mujeres Enseñan Ustedes también Enseñen un cuarto Este día En fin Veamos La nueva camisa De Gabriel Aparte de estar Súper barata Te viene Diferentes colores Y patterns Me encanta Esto de ahí Que parece que No se hubiera Lavado bien Honestamente Me termino encantando Este color Para Signature Legacy Ambeleza ¿Qué esperan chicos? Vayan a lucirse Este verano Por Second Life No muestren mucho Pero muestren un poquito Ahora Vamos al evento Anten ¿Por qué? Porque Astralia Está participando Este mes Y tiene Y tiene Estas botitas Si te encanta La canción Como baila El sapito Dorinquito Si estás en toda Esta onda Pues ahí tienes Y tiene Prince de vaca Tanto que le gusta Zuna Ahí está Si eres fan De las vacas Vaqueras Y te encanta Todo el tema Este del viejo Oeste Pues aquí Tienes Los nuevos Zapatitos De Astralia Para combinar Con tu Ofi Perfecto Recuerda Que el evento Anten Está inspirado En esta temática Así que la mayoría De diseñadores Pues están Influenciados Con el tema Como dije Tienes Diferentes colores Puedes customizar Esto La correa La base El tacón Todo Puedes usar Print de vaca Puedes usar Como gamusa O colores Enteros Y definitivamente Tiene varias opciones Y para diferentes cuerpos Para Cupra Para Reborn MyTray Y Legacy Pueden ir a checarlo De verdad El mesh Muy bien Trabajado Si te digo Eres mi bebito Fiu Fiu No ¿Por qué? ¿Por qué? Sounds calm I hate you Ok And for this part My best friend Matthew He's gonna help me To read my Favorite comments Of the month Since he's currently In Spain I think it's gonna be Like something helpful For him to practice His Spanish Right? Yeah Sounds like a great idea Ok But I think Most of my comments Are in English But anyway So go ahead What's our first comment? Let's see Forgive me If I butcher the name But I believe It is Saishi Second Life Or Saishi SL Saishi SL Thank you for showing The event I appreciate it I just finished The playback Of what I missed Enjoy your first day It's always nice To see that people Appreciate your efforts Even after you've Already completed The live stream Yeah actually I'm very thankful To many of you guys For doing that My gente bonita Chicos A los que miran Los videos Cuando ya hemos terminado Especialmente los streams Sé que a veces Me paso la mano Tú sabes que a veces Con ZUNA Nos vamos de largo Así que Bueno Saishi Es una de esas personas Que se mira todo el video Así que Gracias Gracias Saishi Te amo Next one Next we have a comment From Gerardo AG Who says Ciao Nevada Your personal shapes On every brand's heads Are always beautiful And catchy Also this time On AK ADVX Akeruka Is it Akeruka? Akeruka On Akeruka 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 What's ADVX Advanced Akeruka Advanced X Da Andros F&M shapes Reflect your own style Thank you Yeah That comment Really made my day That day Because You know I always like To put a lot of effort On my shapes And I feel happy When people Recognize my own Personal style And things like that So thank you Gerardo Really I know Some of you Say that I make your day With my videos But believe me Your comments Sometimes It's like It's like The best reward For my work Aha Next one We have a comment here But It's in Italian And I don't Speak Italian But I can give it a go That's not Italian That's Portuguese Is it? That's Portuguese Come on Give it a try I said Spanish At the end But I think Most of my comments Were this time In English And other language But it's fine Obrigada Yeah Yeah That's Portuguese Go 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 Vos se No no The name Ah si This is from Gaps today Who says I don't know Where to begin With this one Vos se Fichao linda Con todos os Cabellos Mua Ha 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 Obrigado Pelo Video I believe That's A butchered language But I'll try I've tried it less Thank you I love you Yeah That video's from Hairfare Thank you For your nice comment I really put a lot of effort On my avatar And the fact That you appreciate That It means a lot Thank you And finally Español para ti Practica un poquito El último comentario The next comment Is from I believe Is pronounced Angel Canibal Si Who states The following Hace rato No llegaba A un director Muy divertido Como siempre Saludos Nova carida Si I'm very querida Indeed You know What carida is I believe Something Regarding the rest Yeah Kind of Si Nuestro último comentario Nuestro querido Tío Ángel Canibal Representando Mi gente Bonita Muchas gracias Angelito Me encanta De verdad O sea Tengo un montón De chicas Siempre apoyando El canal Porque obviamente Tenemos un montón De contenido Para chicas Pero Es genial Cuando tengo chicos Que se atreven A comentar Y no les da vergüenza ¿Tú qué opinas? Solo es nice To have a positive vibe A todos los que salieron Seleccionados Como mis comentarios Favoritos De este mes Les tengo un pequeño regalo Ya que no los pude invitar A estar en el video Pueden elegir entre Una cervecita helada O si no Una de las abejitas Companion De ese motion De ese motion Obviamente Solo los comunes Porque no tengo dinero Para ganarme Y jugar Los rares ¿Ok? Pero a nada Y la gente Que no comenta Mis videos Pues ¿Qué les digo? ¿Qué peo gente? ¿Por qué me odian? ¿Les avergüenzo? Soy tan dramática Si lo sé Suelo ser una loca Pero más vale ser loca Ser una falsa santa Y no olviden Dejarme un like En este video Les va a caer La chancla A todos ¿Puedo hablar? Sí Gracias Gente bonita De Second Life Bienvenidos a un nuevo video Hoy Un nuevo video Para un evento Este evento ¿Qué es eso? Este video Debería salir Dos semanas Desculpe Por eso Y desculpe A mis amigos Zuna También Por despegar Su trabajo De todas De todas De todas De todas Chicos Recuerden que Si no han visitado El evento Access Está abierto Hasta el día 8 Les quedan Dos días y medio Tienen un montón De regalos Porque están Celebrando Su aniversario Este video Debi publicarlo Hace una semana Y media Pero Los que me conocen Saben que Yo jamás puedo Hacer videos Y no me encuentro Bien No puedo Así que Lo siento De todas Maneras Para los que No se habían enterado O esperaron Hasta el final Les estoy comentando Ahora Si buscaban pieles Para su cabeza Lelutka La Piu Tiene esta piel Preciosa Me encantó Me fascinó Así que Denle una probadita No olvides Que los accesorios Son muy importantes Para complementar Tu outfit Especialmente Para esa cena Tan elegante Y que te veas Como una princesa Volvemos al tema De los accesorios Un bolsito de mano Nunca está de más Créeme Si te gustan También las botas Con texturas O algún diseño Tribal Perfecto Y mira este nuevo Traje de Air Que lo podrías usar Para Halloween En colores planos Para una cita Tú escoges El momento Y esta piel Definitivamente Se ve preciosa La textura La calidad Y no olvides Que el maquillaje También lo encuentras En el evento Access Zuna Nos presenta Otra propuesta Diferente Esta vez Con un personaje De fantasía Combinando La piel Y algunos accesorios Para este avatar Una propuesta Con algo más De flow Esto ya lo habíamos Mostrado antes El hair base El off Y todo lo encuentras En el evento Y la piel Que está usando Zuna Aquí Es una de las De regalo Tú puedes ser La princesa De tu cuento De hadas Eso no quita Que seas Una chica Vadas A la vez Hay en Versi Sin esfuerzo Tienes los accesorios Preciosos Para combinar Con el nuevo vestido De Caitlyn Me encanta Y los chicos Esta vez Nos toca Trabajar Como accesorio Mi hermano Luke Está vistiendo Este blazer En la pantalla Pueden leer Todos los créditos Así que Hay de todo En el evento Los dos últimos días Aprovecha Y ve por todo Y bueno Eso sería Un pequeño Un resumen De lo que Pueden encontrar Hola gente Bonita Pues No se olviden De darle like Suscribirse Y comentar Y si no comentan Si no comentan Vamos a llorar No, no es cierto Vamos a ir por sus cabezas Gente No se olviden de comentar Listo Y pues Como ya dije Puedes pasar a visitar El evento Tienes Todos estos regalos Que lastimosamente No voy a hacer unboxing Esta vez Porque ya el video Es lo suficientemente largo Ya debes estar Contra aburrido Y quieres que me calle Pero bueno Ahí te dejo Para que cheques Y te quedan dos días y medio Ve corriendo ¿Aún no termina este video? Exacto Aún no termina Mi gente bonita Las famosas cajitas Que les había mostrado En los stream random De la semana pasada Cajitas hechas Especialmente para ustedes Debido a que Fuimos a tomar un regalo A una tienda X Y me dijeron Que pues Las cajitas Querían que tuvieran Más expresiones Así que Eso me dio la idea Y junto a un amigo Que me ayudó a hacer el mesh Yo hice los dibujos Pues les tenemos Este regalito Pueden visitar Mi suculento marketplace Por favor Estos dos regalos De la blush Voy a hacer un nuevo regalo Un pack kawai Pero no lo pude terminar Así que eso va a ser Para otro video ¿Ok? Aquí tienes la cajita Si está Zero lindens Lo puedes tomar Si te gusta Para los que Les había gustado Son tres cajas En cada pack ¿Ok? No me juzguen No tuve tiempo De hacerle la foto Al vendor Ya eso lo haré después Y se acabó el video Chicos Adiós Jeje Creías que ya acabó el video Solamente para la gente Fiel Fiel que se queda Hasta el final Y se traga Esos más de 20 minutos No olvides visitar El evento Hair Fair Que es un evento De caridad Que termina El 10 de julio Tiene un montón De regalos De cabellos Y gracias a la tienda AD Tenemos dos fat packs Del último lanzamiento Del cabello Osuna Si tú ya lo compraste Tal vez lo puedes regalar A una amiga No olvides dejar tu username No olvides suscribirte al canal Y escribir cuáles fueron Sus tres momentos favoritos De este video O mencionar tres temas Que se tocaron En este video No olvides también Y por tu cabello de regalo En fat pack Y conmigo será Hasta la próxima vez Muchas gracias Si viste hasta esta parte Eres lo mejor Bye Bye